¿Cómo se busca la locación de acuerdo a la necesidad de tu película? Tú buscas la locación de acuerdo a tu película, a las necesidades de tu película, pero yo diría que un tema muy importante dentro de la elección de locaciones es la atmósfera que esa locación transmite. Junto con la fotografía, la locación le transmite al espectador las emociones que el director anda buscando. Esa locación, más la fotografía, puede ser de una película de terror, por ejemplo. Esa locación aterradora en sí misma, más la fotografía, te potencia el sentimiento, la sensación de susto, de terror, ¿no? Y así con todo, la alegría también, una locación llena de colores, ¿no es cierto?, te transmite alegría y está en relación a la comedia, por ejemplo, que tú estás haciendo. Entonces, sin lugar a dudas, la locación es sumamente importante para transmitir emociones al espectador. La primera vez que yo vi Valparaíso con ojos de cine fue con Ya no basta con rezar de Aldo Francis. Ahí descubrí Valparaíso. Aldo era allá, por supuesto, de Valparaíso y se conocía como un gran cineasta que era, se conocía todos los rincones de Valparaíso. Entonces, obviamente me llevó a estos rincones y fuimos los dos, me decía, mira, este lugar, aquí pretendo hacer tal escena. Yo me fui fascinando de estos infinitos rincones que tiene Valparaíso. La verdad es esa. Valparaíso es una ciudad que desde el punto de vista visual, para un pintor, para un cineasta, para un fotógrafo, es una maravilla porque es una verdadera caja de Pandora. Tú caminas por un pasillo angosto de Valparaíso, subes una escala y de pronto se te abre un espacio amplio donde tienes unas casas arriba de otras casas, es un espacio en vertical, ¿ya? Donde se forman planos, ¿no? Un plano que es una casa, otro plano es una muralla y eso, partido esos dos planos por una escalera que va en diagonal, por ejemplo, en el fondo es cubismo, fíjate. Cartagena entera es como una gran villa, sumamente elegante, sumamente rica también, pero en total decadencia, que es la película Cachimbas. Es un lugar que mantiene un espíritu que tuvo en una época de alta sociedad, porque fue la alta sociedad que tenía sus casonas ahí, ¿no? Y luego se transforma en algo muy popular, ¿verdad? Entonces, es una mezcla muy, muy especial, de una ciudad que en alguna ocasión fue de alto nivel, ¿no es cierto? de la clase alta, y luego, hoy es una ciudad, un balneario muy, muy popular, muy, muy suelto, muy de paso, porque la verdad es que en verano se repleta, pero en invierno hay muy poca gente, nosotros filmamos en invierno. Entonces, es un lugar realmente muy especial, con esta sensación de decadencia, pero no depresiva. Fue fenomenal haber filmado La Luna en el Espejo en Valparaíso. Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, que es inolvidable para mí. Creo que fue el primer día del rodaje. Teníamos que partir ese día, el rodaje, y todavía no tenían armado, faltaban algunos elementos decorativos dentro del departamento, faltaban algunos muebles, algunos espejos, algunas cosas. Al día siguiente, al amanecer, todos nos juntamos al amanecer para iniciar el rodaje, ahí yo tuve una visión fantástica del paraíso que nunca más se me olvidó. Era en la punta de un cerro, y por una calle de subida, yo vi muebles caminando por esa calle. Vi los espejos, vi muchos elementos que faltaban siendo llevados por los vecinos a la locación. Entonces, esa imagen a mí me impactó muchísimo. O sea, me transmitió un espíritu de las personas, de los vecinos ahí, fenomenal, en que todo el mundo empezó a ayudar a llevar sus objetos a la casa, al departamento donde filmaba. Yo diría que, sin lugar a dudas, Valparaíso, para mí, es una de las mejores locaciones que existen a nivel mundial. Yo diría a cualquier cineasta que le eche una miradita a Valparaíso y se va a acordar de mí porque va a encontrar estos rincones que no encontraría en otras partes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!